Los 13 motivos más comunes por los cuales el coche no arranca. En este vídeo te revelaré los problemas más frecuentes que ocurren, especialmente en coches antiguos o en aquellos que no se llevan al servicio a tiempo. Por supuesto, es posible que me haya pasado por alto alguno de ellos, si lo hago, te invito a dejar cualquier causa adicional en la sección de comentarios para hacer el vídeo lo más completo posible. Hoy empezaremos con los motivos más simples y ridículos. En primer lugar, tenemos el motivo más divertido y frecuente, que es quedarse sin gasolina. Puede que no lo creas, pero esto sucede bastante a menudo, ya sea porque olvidamos llenar el tanque de gasolina o porque el indicador está estropeado, lo que aumenta las posibilidades de quedarnos sin combustible. El segundo motivo es tener una batería muy débil o simplemente descargada. Esto suele ocurrir, especialmente en invierno, cuando las temperaturas son muy bajas y la potencia de arranque disminuye debido a que las baterías son sensibles a las bajas temperaturas. Sucede con frecuencia en baterías antiguas o en coches con motor diésel. En el tercer lugar tenemos bujías quemadas. Ya sea que estemos hablando de bujías incandescentes en motores diésel o bujías de chispa en motores de gasolina, si las bujías no funcionan correctamente, el coche no arrancará. Esto puede ocurrir cuando no se cambian a tiempo. Para un funcionamiento adecuado, las bujías deben ser reemplazadas cada 30.000 kilómetros en los motores de gasolina. En el caso de los motores diésel, si tienes bujías quemadas, ya sean las 4, las 6 o los cilindros que tenga tu coche, es posible que el motor no arranque a bajas temperaturas, y por lo tanto, tendrás un problema. Otro motivo menos conocido que puede hacer que el motor del coche no arranque es la válvula EGR, y recientemente tuvimos este problema en el taller. Si la válvula EGR se bloquea en posición abierta, los gases entrarán constantemente en la admisión. Si se queda bloqueada en esta posición, al intentar arrancar el coche se ahogará con gases quemados, y por lo tanto, no arrancará. Esto ocurre más a menudo en coches diésel, pero no está excluido en los coches con motores de gasolina. Una solución sencilla para este problema sería cambiar la válvula EGR por una nueva con enfriador, lo que te ahorraría pagar varios cientos de euros en un taller de automóviles. En quinto lugar, tenemos el problema del motor de arranque. Un problema en el motor de arranque se detecta fácilmente, especialmente en coches más antiguos. Cuando insertas la llave y la giras, el motor parece querer arrancar, pero no lo hace, o bien, al girar la llave en el contacto, no ocurre absolutamente nada. Esto sucede cuando el motor de arranque no recibe la orden de encenderse, y se puede resolver cambiando los carbones, ya que son piezas consumibles y tienen un número limitado de usos, pero hoy en día se reemplaza por completo. El siguiente motivo por el cual el motor no arranca es el fallo de un inyector o varios inyectores. Un caso real que encontré fue en un Golf 5, 1, 9 TDI con bomba de inyección, tenía un inyector que no funcionaba correctamente y como resultado, el coche no arrancaba. No arrancó hasta que el inyector fue reemplazado. El siguiente motivo por el cual tu coche puede no arrancar es la bobina de encendido. Si esta bobina no hace su trabajo como debería, y esto se aplica a los motores de gasolina, no habrá chispa, por lo que el motor funcionará con interrupciones o simplemente no arrancará. Otra causa muy importante por la cual tu coche no arrancará será la bomba de combustible. Hay varias razones por las que la bomba de combustible puede fallar, algunas de ellas incluyen desgaste, contaminación, uso de combustible de baja calidad, funcionar con poco combustible, sobrecalentamiento, voltaje inadecuado, fallos en el releo fusible y por último el uso prolongado del vehículo con poco combustible. Debes saber que usar el vehículo con poco combustible con frecuencia puede hacer que la bomba se sobrecaliente y se dañe. Para evitar problemas con la bomba de combustible, es recomendable utilizar combustible de calidad, mantener el nivel de combustible razonable, cambiar regularmente los filtros de combustible y seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al mantenimiento y cuidado del vehículo. Si sospechas que la bomba de combustible está fallando, es importante llevar el vehículo a un taller mecánico para que lo inspeccionen y realicen las reparaciones necesarias. La siguiente causa podría ser un defecto eléctrico. Una causa importante a tener en cuenta podría ser algún cable eléctrico que pueda crear un cortocircuito y convertirse en una pesadilla si no nos damos cuenta a tiempo, ya que podría convertir nuestro coche en una bola de fuego si es algo realmente grave. Otra causa podría ser el salto de la distribución. Te darás cuenta bastante fácilmente, ya que no es como si estuvieras conduciendo el coche, lo detuvieras y la distribución saltara de su posición. Es un fenómeno que ocurre bastante raramente, ya que la correa de distribución salta o se rompe generalmente mientras el coche está en marcha. Otro motivo podría ser el sensor de posición del árbol de levas. Es un sensor insignificante que cuesta muy poco, pero si deja de funcionar, el coche tampoco arrancará. Casi todos los coches tienen este tipo de sensor, y cuando falla, simplemente el coche no arranca. Esto puede ocurrir sin que te des cuenta. También cabe mencionar que he cambiado muchas veces los sensores del árbol de levas y del cigüeñal. Otra causa por la cual el motor no arranca es la falta de compresión. Cuando el motor está muy desgastado, las válvulas no cierran correctamente y pierden compresión, lo que evidentemente provoca que no haya combustión. Para que haya combustión, el motor necesita compresión, combustible y aire. Si falta alguno de estos elementos, el coche no arrancará. Por último tenemos un problema en la caja de cambios automática. Si tienes una caja de cambios automática, y he visto este problema en un Ford Mondeo, la caja automática tiene un ordenador que se comunica constantemente con el ordenador del coche. Si el ordenador de la EQ del motor pierde la conexión con la caja de cambios, es posible que el coche no arranque, aunque es cierto que esto no ocurre en todos los coches. Estos son los defectos o motivos más frecuentes por los cuales nuestro coche no arranca. Espero no haber pasado por alto nada, pero si tienes algo que añadir, te invito a que lo escribas en la sección de comentarios. Gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.